que vamos a hablar de potencias como lo puedes saber ahí todo sobre potencias hay mucho para hablar de potencias voy a resumirlo realmente porque para que no le interesan las potencias por ahí le va a resultar medio aburrido a cada rante estaba que petrucci la usa de corpiño si la usa medio como yo así onda charango y manda saludos desde cardiff gales lindo lugar lindo lugar no estuve nunca pero por lo que se ve espectacular este igual que dice que lo mismo coincide que el cuerno de la majesty es una debilidad así grande grande y después no me gusta la forma del cuerpo con el clavijero es como que no pega pero bueno que le vamos a hacer olvidémonos eso todo sobre potencia vamos a hablar sobre potencias para que principalmente por si te interesan las potencias sepas para dónde disparar sepas que comprar sepas que hacer al respecto y no termines gastando como siempre digo plata al pedo ahora veo lo tu pregunta fernando ahora en un toque cuando termine con esto de lo de las potencias que si tienen alguna duda sobre potencias me pueden dejar la pregunta también y la vamos a responder en fin potencias lo importante que tenés que tener en cuenta si sos guitarrista o bajista que generalmente la mayor cantidad de gente que mira vivo gh es que vas a tener potencias de dos tipos a grosso modo las potencias valvulares y las potencias transistor izadas dentro de lo que son potencias transistor izadas después tenés subgrupos pero no tiene sentido meterse en nada en clasificaciones inútiles para decirle o para llamarlas de alguna forma y todo el mundo siempre me pregunta lo mismo que hago que te quiero comprar una potencia que compro una potencia valvular me compro una potencia transistor izada que me va a rendir más quien te hace esta pregunta clásica los que tienen algún simulador llámese tipo acce fx kemper line 6 hetrat lo que sea cualquiera de ellos porque porque en los manuales que y la realidad establece que esto es así estos procesadores como vamos a ver el caso del axe fx porque me gusta hablar del axe fx tenés la simulación de potencia valvular integrada en el procesador entonces qué dice la lógica que vos ya si está simulando las válvulas para qué vas a sumar válvulas reales es una buena deducción los que quieren realmente ir por ese lado me parece buenísimo que vayan por una potencia transistor izada qué tipo de potencia transistor y que simulen todo obviamente del axe fx así que no se olviden de simular después bien las válvulas del axe fx cuál es el tema con esto que para hacer esto de manera efectiva vas a tener que simular bien la etapa valvular del axe fx lo cual no todo el mundo sabe bien cómo hacerlo muchos se quedan simplemente con los parámetros que vienen de fábrica que están bastante bien si más que nada hoy en día por ahí no eran tan buenas las simulaciones esas en el axe fx ultra el estándar pero después fueron mejorando mucho y hoy en día están espectaculares la gente que tuvo potencia valvular como yo que tuve un montón nos gusta adentrarnos en todos esos parámetros y andar tocando algunos detalles muy minuciosamente porque porque ajustas la respuesta exacto a cómo respondería una potencia valvular el tema es que eso no lo vas a saber si no tuviste o no tenés alguna potencia valvular con la cual podés comparar y ver eso que que más que en calidad de audio es en tipo de respuesta en el film que va a tener la respuesta del audio así que para la gente que tiene simuladores y quiere aprovechar la potencia de simulación al máximo está buenísimo que vayan con una potencia transistor izada ahora qué potencia te conviene comprar dentro de todas todas las transitorizadas te conviene ir con lo alguna que sea lo más plana posible plana que quiere decir que no colore y vamos a decir no pero para es imposible todos los equipos colorean estamos todos de acuerdo todos los equipos siempre colorean algunos tienen más otros tienen menos color todo lo que vos conectes todo va a agregar algún tipo de color ya se me llámese por capacitancia por componentes específicos por conversores por dos millones de razones vas a colorear de alguna forma positiva en algunos casos negativa en otra y algunos medianamente neutra cuando yo tiene una potencia plana tenés que tratar de conseguir una de estas potencias que colorean de la manera lo más neutra posible hay varias que están buenas y sí es súper recomendable la matrix son súper difíciles de conseguir demora de fábrica etcétera un embole mucha gente me pregunta por la si mortan can que tienen dos versiones así chiquitas en formato tipo casi de pedal y una que la podés terminar raquear que es la que yo más recomiendo porque es estéreo está buena está buena no llega al nivel de la matrix pero está buena rinde bien colorea más que una matrix por eso digo que no está al nivel pero anda bien tenés otras opciones hay dos millones de opciones hay potencias rock tron después vamos a hablar de rock tron tenés potencias de nada de muchísimas marcas transistor izadas tenés marshall viejas tenés ada tenés potencias de audio porque no qsc y cosas por el estilo que yo no recomiendo mucho que no son de gran calidad pero bueno son eficientes tenés todo lo que son potencias chiquitas muy poderosas clase de como es el caso de viste de esta si mortan can el caso de la stealth de isp technologies tenés un montón que podés usar y te van a rendir bien la mejor me parecería que es la matrix o por lo menos es una de las mejores si querés ir por esa vía la segunda vía tenés una opción todavía que es mejor pero que ni la recomiendo porque son costos generalmente descabellados que son las las potencias para audiófilos así que potencias para audiófilos vas a tener valvulares y vas a tener transistor izadas las valvulares cuestan locura por ahí tienes potencia de 20 mil 30 mil dólares y las transistor izadas también van a costar locura pero son más económicas eso ya no te lo recomiendo es para así yo que sé si no sabes qué hacer con tu plata y te sobra comprar una de esas va a estar muy contento no la vas a querer sacar de tu casa pero bueno así es la vida olvidémonos de las potencias para audiófilos y pasemos a la otra posibilidad que sería directamente ir con potencias valvulares que es lo que yo recomiendo y vamos a decir pero para porque lo recomiendas sí ya está simulando la válvula porque a mí cuando voy a usar una potencia lo que voy a hacer es obviamente alimentar una o dos cajas para eso usa la potencia no no usa la potencia para salir por línea sino que usa la potencia para alimentar una o dos cajas y para mí sigo teniendo esos vicios de viejo choto que es la mejor forma de alimentar de manera copada una caja para que rinda por lo menos en el caso de guitarra es potencias valvulares las cajas rinden de otra forma si estás agregando más color ojo ojo que tenés potencias hoy en día como por ejemplo la frayette modelo lx2 no me acuerdo cuánto algo por el estilo que tienen un modo especial para pues si bien son valvulares responder de manera plana y es un modo especial que lo usas con simuladores con fractal y similares así que para mí eso sería como la opción ideal esa frayette o su equivalente que es la synergy la sin 50 50 que es la de synergy y porque digo equivalente porque la diseño frayette directamente es casi el mismo diseño que su potencia es un poquito más económica y rinde increíble es lo que yo recomiendo hoy en día para la gente que quiere usar simuladores para la que el que quiere usar amplificadores valvulares y le quiere sumar una potencia recomiendo que sea valvular obviamente y no transistorizada porque porque tenés el pre valvular sumar la potencia valvular vas a tener dos millones entre comillas de opciones no porque te digo entre comillas porque no hay tantas hoy en día en el mercado pero por ahí conseguís usadas usadas puedes conseguir las mesas bui que son espectaculares vas a tener la 2.20 la 2.90 la 2.50 si me pedís que te recomiende una te voy a recomendar la 2.50 es la intermedia suena bien rinde al opagote es más de la potencia que puede llegar a necesitar y listo la 2.90 es muy pesada una fortuna cuando tenés que reemplazar válvulas etcétera si le tengo de recomendar la mejor opción y la mejor opción son las frayette sigo insistiendo el rey de las potencias es stick frayette vas a tener ahí también la 50 50 y la y la una de tener los equivalentes a mesa bui una que es estéreo de 50 y una que es estéreo de 90 son lo más grande que hay esas potencias incluso tiene potencias de 200 watts por lado son gigantescas un despropósito pero son clásicos que hoy en día no se usan más por cuestiones de tamaño de peso que hizo una edición limitada de estas potencias frayette y cuestan fortuna una locura no tiene sentido básicamente si quieres comprar una buena potencia valvular synergy si no frayette que va a terminar gastando más una mesa bui usada en buen estado marshall porque no las las potencias el 34 a los modelos de 34 de 50 watts y de 100 watts son muy buenas son ruidosas pero son muy buenas que tiene que gustar el sonido de la válvula el 34 las otras que recomendé pueden llegar a tener otro tipo de válvulas pero bueno digamos que dentro de eso te podés mover hay potencias viejas rock tron que son muy buenas potencias ignater que son muy buenas las tenés que poder encontrar hay varias opciones pero digamos que la mayor parte de las opciones van a estar en el mercado del usado y no de el nuevo entonces qué es lo importante que tenés que tener en cuenta sobre las potencias ahí tengo varias preguntas que voy a ir agarrando así que no se proponen las estoy viendo que que ingresan qué es lo que tenés que tener en cuenta para mí lo más importante es considerar primero que vas a hacer con la potencia vas a más allá de alimentar una o dos cajas vas a trabajar con un preamplificador valvular posta o vas a trabajar con un simulador si vas a trabajar con un simulador podés ir por el lado de las potencias transistor izadas si vas a trabajar con un preamplificador real yo te recomiendo ir con una potencia valvular podés ir con la transistor izada pero yo te recomiendo para mantener la consistencia del audio ir con la valvular la gran ventaja que tienen las transistor izadas y por eso se venden muchísimo hoy en día es para hay muchas ventajas que tienen son mucho más económicas son más chicas son más livianas son más eficientes y que te quiero decir cuando te hablo de una eficiencia de eficiencia en una potencia es que vas a ver que una potencia chiquita te mueve dos cajas de 400 watts sin problema como son potencias clase de que laburan mucha potencia en un tamaño pequeño si liviano y chiquitito el problema de las potencias clase de que son muy rendidoras es que cuando se te jode alguno de los componentes agarrate reparar esas potencias es una pesadilla muchas compañías no te venden los repuestos en cierta forma es como las potencias clase de están casi pensadas y como para hacer rompe tirarla y compra otra para mí los que las diseñaron tenían esa idea en la cabeza típico caso kemper potenciado todo muy lindo es súper rendidor te mueve las cajas a lo loco que no se te joda nada en la potencia clase de interna que tiene porque es una pesadilla conseguir los repuestos correctos digo de esta experiencia personal porque ya pasó de algún cliente que se le haya jodido y conseguir el repuesto equivalente en el país imposible conseguir el repuesto original de fábrica casi imposible porque no te lo quieren vender increíble te dan 200 vueltas te patean de un lado para el otro así que las potencias clase de están buenísimas a mí me gustan son súper rendidoras hasta que fallan cuando fallan agarra los huevos así los pones en el borde de la puerta y tata 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 le das por lo menos para que te duela algo más que el dolor de huevo que te va a causar la falla de la potencia pero bueno te decía para simuladores va bien con estas potencias pero yo personalmente recomiendo más las valvulares prefiero siempre apagar la simulación de válvula siempre que el procesador te lo permita fractal te lo permite desde la configuración general o por preset muchos esto muchos esto no lo saben y dice nada no sabía cómo que lo puedo apagar por preset y no general si pues tenés fractal te brinda las dos opciones para apagar la simulación de potencia en el menú general te vas al menú de setup al general busca la opción power modeling y lo apagas listo ahora si vos lo querés tener esta opción disponible o no por preset lo que haces es tenés prendido la simulación de potencia en la configuración general y después en la configuración de cada amplificador de cada preset ahí vas a elegir si está prendida o apagada con el control de sag si ese ag si ese control lo pones a cero lo bajas por completo hacia la izquierda deja de andar la simulación de válvulas de potencia valvular no entonces que logras de esta forma por preset anular o activar la simulación de válvulas dato de color y útil para los que no lo sabían teniendo estas posibilidades yo recomiendo siempre tener una potencia valvular porque porque para mí suenan mejor si bien son más grandes y más pesadas y más caras suenan mejor y después algún momento de tu vida si te ocurre que necesitas usar la potencia para otra cosa porque te compraste un amplificador o porque lo que sea no importa ya la tenés valvular tenés ese caballito de batalla que nunca te va a fallar que de última le tendrás que en algún momento hacer un cambio de válvulas pero por esa razón es que yo recomiendo muchísimo las potencias valvulares por sobre las potencias transistorizadas buenas salud salud voy saludando a todos los que se están metiendo ahora más tarde en la transmisión ahí estoy viendo sus mensajes muchachos así que hola a todo el mundo entonces mi recomendación principal muchachos quieren comprar potencia vayan por una valvular si se quieren gastar toda la plata compren frayette si quieren gastar un poco menos y tener la misma calidad compren synergy si quieren comprar usado pueden ir por marshall mesa buggy algunas rock tron y hay algunas otras opciones por ahí dando vuelta que rinden bastante bien ante la duda siempre me pueden consultar y les digo si está así está no está tiene estos problemas esta tiene estas virtudes lo que sea hay que analizarlo todo muy en caso en particular en qué caso casi exclusivo yo recomendaría sí o sí comprate una potencia plana si con respuesta plana y no una valvular en el caso de que te quieras dedicar a hacer impulsos si yo me si prepara por qué me decís esto y porque si por ejemplo trabaja con tu note sí y querés crear impulsos de cajas porque porque tenés nada coleccionas amplificadores coleccionas cajas y querés y micrófonos y tenés todo el material como para hacerte impulsos custom para trabajar con tu note y hacer los impulsos de manera efectiva este es un ejemplo con tu note tenés otras compañías que trabajan de la misma forma por esto te estoy dando el ejemplo de tu note pero te podría meter otras compañías que tienen la misma historieta vas a necesitar una potencia plana la única forma de hacer los impulsos bien con tu note es utilizando una potencia plana el caso cambia si haces los impulsos para fractal sí porque fractal tiene un proceso diferente a mí me parece que es súper efectivo después habría que verlo analizarlo muy en detalle para ver qué tan efectivo es pero a mí me parece que es súper efectivo que es lo que te dice fractal que hace que vos puedes utilizar una potencia valvular sin ningún problema para hacer un impulso de una caja que lo que hace fractal como es súper poderoso y una máquina súper inteligente sabe que vos estás haciendo esta captura con una potencia que tiene color hace no sé qué tantos cálculos de acá y de allá les borra este color al impulso y te deja el resultado como si vos hubieses hecho la captura del impulso con una potencia plana qué es todo lo que pasa en esa ecuación la verdad no tengo ni la más puta idea para ser 100% sincero porque la verdad no tengo idea pero yo hice montones de impulsos con fractal usé siempre potencia valvular para hacer el impulso y el resultado es que te saca el color de la potencia valvular no sé cómo hace el cálculo no sé qué es lo que hace la verdad no tengo idea cuánto es bla 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 y cuánto es blí 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 pero el resultado real es que te saca ese color valvular te lo plancha y te deja como si estuvieses usando una potencia plana podés hacer impulsos utilizando una potencia plana con fractal sí obviamente y ahí no te va a calcular no te va a hacer ese cálculo que te va a planchar el sonido está buenísimo lo que te ofrece fractal me parece en cierta forma mejor que lo que te ofrece tu notes porque te deja usar cualquier tipo de potencia y no te limita a tener una plana de buena calidad ahora tengo entendido o quiero pensar que como todo como siempre les digo yo tengan un procesador para hacer cada cosa y no un procesador que les haga todo es la mejor forma de mantener el sonido lo más alto en calidad esto debe ser exactamente igual si vos puedes usar una u otra potencia seguramente no es tan efectivo como que puedas usar solamente esta o solamente de un tipo para hacer capturas seguro el que te limita más va a ser más preciso y por esto es que obviamente hoy en día la simulación o las mejores simulación de caja te las ofrece tu notes así que todo se relaciona con todo pero bueno básicamente eso sería en resumidas cuentas todo lo que tienen que tener en cuenta valga la redundancia si quieren comprar una potencia ante la duda saben que siempre me pueden consultar para no pegarle en el palo en el travesaño sino que meter el gol derecho al ángulo así que recuerden todo lo que les dije sobre potencias y siempre tengan en cuenta que lo más importante es para que la vas a usar si la vas a usar con un pre real si la vas a usar con un pre que simula válvulas llámese fractal line 6 o lo que sea si la vas a usar para audio profesional recordar que algunas potencias te sirven para alimentar monitores de estudio si si la vas a usar como audiófilo si la vas a usar para realizar capturas de impulsos todo esto va a depender o todo esto va a determinar qué tipo de potencia tenés que comprar así que ya sabes cualquier duda nos podés consultar de esta forma damos por concluido el todo sobre potencia